hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux puntocom hoy como podéis ver tenemos un vídeo de art of rally si sois seguidores de nuestra página web o de nuestro canal pues sabréis que desde hace algún tiempo pues venimos escribiendo y haciendo vídeos de este fantástico videojuego de rally sé que como sabéis bueno pues tiene una estética bastante llamativa y por cierto muy muy bonita muy hermosa que mola mucho y bueno pues nada lo que se estaba diciendo que ya hemos escrito y hecho vídeos en más de una ocasión pero en esta ocasión tenemos como os decía una exclusiva y es que vamos a hacer un vídeo de la versión completa del juego y bueno pues para ello en primer lugar nos gustaría darle las gracias a fan selector que es el desarrollador de este videojuego que nos ha facilitado esta clave para que podamos estar haciendo pues este vídeo con antelación a unos días de unos días más bien a la salida oficial del juego que bueno pues se producirá el día 23 de este mismo mes del mes de septiembre de 2020 vale hasta ese día no podéis comprar el videojuego que podréis por cierto adquirir tanto en gog como por supuesto en este vale y nada pues vamos a empezar a jugar un ratillo para que veáis de qué va la cosa y como veis bueno pues tiene está estas imágenes que podemos ver antes de comenzar que es para que os hagáis una idea de lo que nos vamos a encontrar en este fantástico juego vale pulsamos el botón de nuestro steam controller que por cierto estoy usando este controller sin ningún tipo de problema y tenemos la pantalla principal del juego donde encontramos pues los diferentes elementos que nos vamos a encontrar en este título vale por supuesto bueno pues tenemos un modo carrera tenemos un modo contra reloj podemos crear eventos personalizados donde podremos escoger pues un coche un circuito pues una meteorología o yo que sé pues correr de noche de día también por supuesto pues tendremos eventos en línea y una una característica que bueno pues yo no me esperaba y que me ha sorprendido y es que tenemos la opción de la conducción libre vale recalco un poquito este último apartado de la conducción libre por una razón y es que nosotros cuando jugamos por primera vez al juego nos manda directamente a esto a la conducción libre vale y con esta conducción libre pues lo que vamos a poder hacer es correr por diferentes escenarios pero como nos dé a nosotros la gana vale si queréis lo vamos a ver creo que acabamos antes y además bueno pues es algo que está muy bien vale nosotros en la conducción libre como veis pues podremos escoger diferentes escenarios en un mapa esto supongo que será finlandia pues esto será pues un rally en italia canto montaín supongo que será en japón esto tiene toda la pinta ese de suecia gims o mirene manenbach supongo que será en alemania y bueno pues como veis algunos están bloqueados porque supongo que tendremos que desbloquearlos en el modo historia por ahora sólo podemos ir a cortar corta corta ti leyes vale y si sois un poco observadores habréis visto pues que en estos mapas podemos ir encontrando elementos coleccionables que supongo pues que nos darán algún tipo de logro o algo así cuando los completemos vale después también podemos escoger la meteorología podemos correr por la mañana por la tarde en una puesta de sol con lluvia noche niebla tenemos un poquito de todo vale nos vamos a ir por ejemplo bueno pues a correr por la tarde aquí en corcati lakes y para ello pues podemos escoger diferentes coches como veis grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo b grupo s grupo a tenemos hasta furgonetas biciclos camiones aquí como veis hay de todo camión forestal esto estoy viéndolo y la verdad es que no no sabía que se podría hacer de todo esto estoy flipando un poquito pero bueno vamos a correr por ejemplo pues con un coche del grupo b que siempre son los que más mola los grupos del grupo b aquí tenemos el típico 205 que es el 502 205 al revés y luego bueno pues tenemos varios diseños vale pues nada mira vamos a coger el diseño clásico del 205 con esas rayitas 205 de rally y y con esto y un bizcocho pues vamos a comenzar la conducción libre por el rally de finlandia para que veáis un poquito de qué va el tema vale luego pues haremos algún alguna prueba más en el resto de en el resto de elementos vale fijaos ahí tenemos un cassette de los coleccionables podemos pasear por el escenario e ir recolectando pues esos elementos y nada le damos aquí comenzamos el tramo si os fijáis bueno pues aquí abajo a la derecha tenemos los diferentes elementos que podemos ir coleccionables vale aquí tenemos un circuito en plan bueno pues para ir practicando los controles al principio cuesta un poquito adaptarse como os digo bueno pues no estoy no tengo mucha práctica en ello pero suelen ser los típicos los gatillos para acelerar y frenar y el botón b pues como os decía bueno no sé si lo dije no pero supongo que no el botón b pues el freno de mano vamos a dar un paseillo ahí tenemos uno de los elementos que es la r de rally la vamos a coger ahí tenemos uno de los coleccionables y bueno si queremos pasar el rato y buscando los elementos bueno pues eso es una forma más de divertirse con el videojuego ya no sólo puedes hacer tramos es algo este es un detalle que personalmente bueno pues a mí me ha gustado me ha gustado mucho aquí tenemos un punto de interés nos paramos y bueno pues hemos coleccionado otro punto de interés con otra con otra foto supongo que tenemos aquí justo mira si le damos a pause podemos ver el mapa para saber dónde dónde estamos exactamente y así bueno pues descubrir nuevas zonas bueno yo voy bastante lentillo o bastante el entorno como queráis pero es que las físicas del juego como ya seguramente os dije en más de una ocasión cuando jugamos a este a este videojuego con la demo con anterioridad bueno pues son bastante bastante realista si fijasteis ahí un elemento que no teníamos antes es un tema del público vale y bueno como veis pues el público simplemente es unos cuadrados de colores y bueno pues que se mueven y salta de forma bueno pues que aquí tenemos otra foto un punto de interés bueno ya tenemos 3 de 5 no está mal ¿no? y ahora vamos a ir por aquí aunque allá arriba me parece que vi una letra si me equivoco a ver si somos capaces de pillarla No, hay que cogerla más cañado. A ver si vamos a pegar aquí un giro. A ver si somos capaces de pillar la letra. No, tenemos que venir de allá, pero bueno, como si lo vieron mañana para poder pegar el salto que pone debajo. Ponía algo debajo de no sé lo que. Me dio la impresión de que ponía bug o algo así. A ver, vamos a ver si somos capaces de pegar un buen salto y pillar la letra. Ahí está, muy bien, ya tenemos la R. Este es el modo de conducción libre que como veis está muy bien para poder hacer el cabra un poquito. Vamos a ir por el escenario e ir visitando poco a poco las diferentes fases que tiene el juego. Por ahora, como veis, como no he jugado nada, tengo todo bloqueado. El único escenario que puedo visitar es este de Finlandia. Vale, vale. Está bien el grupo B este. Vamos a pasar aquí por el puente este. Y os voy a enseñar en detalle del público. Estoy reventando el coche aquí. Fijaos, el público son simplemente unos palitos cuadrados, pero vamos, que le dan un aire original al juego. Bueno, pues nada, esto sería, como os decía, el modo de conducción libre. Y si os parece bien, pues vamos a jugar un poquito aquí al modo carrera. Y a ver de qué va. En esto soy totalmente neófito. Aún no he jugado nunca, o sea que no sé qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, en un rally compites en múltiples secciones de carretera llamadas tramos cronometrados. El participante con el menor tiempo acumulado durante todos los tramos es el ganador. El modo carrera cubre la historia de los rallies desde 1967 hasta 1996, una temporada por cada año. Bueno, los rallies y tramos a disputar cada temporada son elegidos de forma aleatoria, haciendo que cada temporada sea una experiencia totalmente nueva. Si al finalizar una temporada tienes al menos un reinicio sin usar, es lo que harás un diseño de bonificación. Y para acabar el primero, primero debes acabar. Sí, eso va a ser lo más difícil, me parece a mí. Buena suerte y nunca te rindas. Bueno, pues solo podemos jugar por ahora con el grupo 2, porque tenemos el resto de grupos bloqueados. Lo cual, bueno, pues es un aliciente para jugar más y más y poder ir jugando con diferentes coches. Y nada, vamos a jugar aquí con el grupo 2. No pone aquí ninguna descripción del grupo 2. A medida que los rallies se popularizaban, se necesitaban ciertas normas para organizar mejor los eventos y mejorar las competiciones. Los eventos de rally más grandes de la época se unieron en un solo campeonato, atrayendo a los fabricantes para exhibir sus vehículos, a los pilotos para correr y a la afición para ver el espectáculo. Y nos vemos al año 1967. La dificultad de la AIA la dejamos en normal, aunque seguro que me va a meter un palizón. Y el nivel de daño, pues por defecto. Tiramos para adelante y tenemos para escoger, pues este de Eski. Que bueno, pues supongo que será el típico Forth. El típico Forth que no me suele ahora el nombre, pero vamos que era un Forth. De eso me acuerdo. Tenemos The Meany, vale, muy bien. Todo el mundo sabe a qué nos referimos con este de nombre y con esa forma. Y la Montaigne, que será el Alpine, pero que no podemos escoger porque está bloqueado. Dash 220, que será el típico BMW. Y Dash 119i, que es obviamente el Porsche 911. Que si os fijáis, le damos la vuelta y tenemos el nombre. 119, 911. Bueno, pues solo podemos escoger dos coches. No sé con cualquiera, la verdad, es que me gustan los dos. Pero, ¿qué os parece si probamos primero? Pues, venga, con el Mini, que es el clásico. Y la verdad es que siempre mola y en los juegos de rally me suele dar buen resultado. Cogemos un Mini y tenemos varios diseños. El Mini verde, yo creo que es lo más clásico que pueda haber. Y nos vamos al rally de Finlandia. A ver qué tal. La verdad es que estaría bien empezar en otro rally. Porque, bueno, ya estuvimos viendo en el modo libre. Pues, un poquito, pues, este rally. Fijaos en la estética del juego. Muy característica. Y comenzamos el tramo en Finlandia con grava y 3,2 millas. Allá vamos. Estamos preparados. Aceleramos y salimos. A ver qué tal, qué tal lo hacemos. A ver si no hacemos mucho ridículo. Y toda esta gente aquí en el medio se puede ir apartando, ¿eh? Qué locura. Ay, Dios mío. Es que no sé qué me da pasar así a San Juan Paco para el medio de la gente. Bueno. A ver si es que me da mal rollito. No sé. Yo a mí esto no juraría que no sea el karma guido. Nada. ¿Qué pone? Muy bien. Y no puedo resetear el coche. ¿Cuál es el botón de reseteón? Vale. Yo lo he encontrado. Es el típico botón select. Es el reseteón. Y, ¡epa! Bueno. Tiramos un poquito de freno de mano. Ahí, cortando. Vamos ahí, atropellando a la peña toda que está en el medio. Qué locura. Bueno. Creo que es más fácil conducir desde adentro que desde fuera. Bueno. Vale. Hola. Que rompo todo. Le rompo la casa aquí al señor este. Bueno. Creo que vamos a hacer un poco ridículo. A ver si. Vamos a ver. Vamos a ver un poco. Vamos a intentar tomar aquí esta. Lo mejor. Aquí también logramos. Y vamos cortando un poco. Las curvas. Estoy fijándome que tengo, bueno, pues las unidades imperiales de velocidad de millas por hora. No sé si nos permitirá cambiar ese aspecto del juego. Vamos a ver. Nos vamos a ir a ajustes, gráficos, unidos, controles, interfaz, jugabilidad. Supongo que estará por aquí. Cuatro contravolante, ESP, bueno, tenemos aquí de todo. Contravolante, ESP, ABS, transmisión automática. O sea, podríamos cambiar de marchas incluso. Interfaz, millas por hora. Aquí está, kilómetros por hora mejor. ¿Verdad? Yo creo que también es mejor para todos nosotros porque seguramente la mayor parte de todos vosotros que estéis viendo este vídeo utilizamos la anotación de kilómetros por hora en vez de las millas. Bueno, mira, me acabo de fijar, no me había fijado aún, que tenemos ahí al lado la barra a la izquierda que nos indica cuánto llevamos completado de la etapa. Lo cual está muy bien para hacernos una idea de cómo vamos, cómo llevamos el tema. Aquí que hay que pegar un giro, ¿verdad? ¡Hala, hala, hala, venga! Saliendo del medio, hombre. No, tengo que controlar un poquito más el tema de freno, acotillador, freno de mar y demás. Y bueno, pues hemos llegado. No sé qué tal lo habremos hecho, pero bueno. Tres, cuarenta y nueve, uno, ocho, dos. Resultados de la etapa quinto, resultados del evento quinto. Supongo que en cinco será quinto, no me imagino. Y vamos a continuar al siguiente evento. Que también, pues, como veis, está situado en Finlandia, en Hapa Jarby. Y, bueno, pues, nada. Seguimos con más o menos el mismo rollo. En este caso, pues, porque estoy viendo esto, ese asfalto no se agrava. Se siente diferente, la verdad. Mucho más agarre. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 ponte de derecho, porfa. Bueno. Buen a las señores, este es el modo de historia. Supongo que consistirá en ir pasando fases, fijaos que te da todo alto. Y bueno, pues ir desbloqueando los diferentes coches y los diferentes escenarios Y bueno, pues nada, este sería el rally en Finlandia Vamos a probar un nuevo elemento, nos vamos a ir al menú Guardamos Y vamos a probar pues esto, el contrarreloj y vamos a irnos por ejemplo al rally de Cerdeña Tramo Villacidro, pues vale, no sé, supongo Meteorología mañana, tarde, puesta de sol, vamos a probar con la puesta de sol O si no, mira, mejor mañana porque estamos en Italia Y luego pues aquí podríamos escoger diferentes grupos Antes estábamos con el grupo 2 Vamos a probar por ejemplo pues el grupo 3 Filtro tú, como que tú, tú qué, qué me dices tú Coche de esquí De esquí versión 2 Tenemos Il Nono, que será pues supongo que un Fiat 131 Y luego bueno, pues aquí hay más coches pero ya estarían bloqueados Aquí tenemos el típico Lancia Delta, si no me equivoco, creo que se llamaba Delta Integrale o algo así ¿No? Y el caballo, que supongo que será pues un Ferrari Esto es un Porsche Bueno, este no sé de dónde será Mira, nos quedamos con el 131 Que fue mi primer coche, por cierto, solo que no era un Fiat, que era un Seat Y qué coche más bonito era, me encantaba Y nada, vamos a pegarnos unas vueltas por aquí, por el rally este de Cerdeña ¿Era, no? Villa Cidro Como podéis ver, el paisaje cambia completamente También se trata de un escenario de grava y comenzamos el tramo A ver qué tal Allá vamos, el 131 Supongo que, bueno, pues entrar a la función trasera Pues ahí, pues no tiene que ser Noto más estable este coche No es tan nervioso como el Mini Pero si se nota que tiene más aplomo en las curvas Que no se va tanto Está claro que, bueno, pues El creador del juego, Funselector Ha incluido en el tema de las físicas Ya no solo en lo que es la manejabilidad del coche Como de Rafa Como salta Como pasa por curvas Sino que, bueno, pues También, pues Dotando diferencias A los diferentes coches del juego Me está gustando este coche La verdad Se nota mucho más Para mí más sencillo de conducir, por lo menos Pero bueno, aquí la hemos cagado Si antes hablo, como siempre Yo cada vez que hablo A veces me tendría que estar callado Lo que soy pesado Es que la etapa está muy bonita Me gusta mucho, como os decía antes La estética que tiene el juego Los escenarios A pesar de ser completamente low-poly Pues Se ven Detallados Y Y bueno, pues El juego pues brilla La estética del juego brilla Dot es Es quizás Uno de los aspectos Mejor retratados De juego Hola Que me llevo un cacho de cara Bueno, no estoy usando nada El freno de mano Es todo freno, acelerador, freno, acelerador Pero claro Cuando tienes tracción trasera Pues Casi no te hace falta El freno de mano Muy bien Pues Pues nada Esto sería el El rally de Cerdeña Continuamos Y nos vamos Por ejemplo Pues a crear un evento personalizado Vamos a probar un poquito Cada uno de los elementos Del menú Vamos a Vimos ya Mont Haruna Eso Un poquito Mont Haruna al revés Tenemos dos Mont Haruna Puesta de sol Con niebla Podemos cambiar Podemos cambiar la meteorología Si os fijáis ahí abajo Le damos al botón X Y podemos poner puesta de sol Lluvia Noche Niebla Mañana Tarde Puesta de sol Vamos a poner la puesta de sol Porque seguro que va a estar guay Yo me imagino que va a estar guay Al menos Bueno Grupo dos Grupo tres Ya hemos probado El grupo tres Vamos a probar el grupo cuatro ahora Con un Renault 5 Le Zinc Y Dash Wip BMW También Turbo Brick Que es un Volvo Se está flipando Está muy guay Mira Ostras Tío Un Sierra Que pasada Que guay Que guay Que chulo que está el juego La verdad Por ahora Todo lo que estoy viendo Me está molando Pero muchísimo Es que tiene unos detalles Muy buenos Vamos a jugar Con el Turbo Brick Este Con el Volvo O porque el Renault 5 Ya sabéis que Que es la caja de los muertos El Renault 5 Copa Turbo Vamos a probar Con este Turbo Brick Del grupo cuatro En Rally De Japón Y allá vamos Compuesta de sol Un entorno Incomparable Como se suele decir Con todos los derezos Ahí en flor Fijaos que bonito Ese tono rosáceo Que invade todo el escenario Y nada Comenzamos el tramo Con este Turbo Brick Que es un Volvo Clásico De toda la vida Yepa Yepa Bueno Este no es tan estable Como el 331 Este cuesta más Manejarlo Es Es Gira peor La verdad Se nota Fijaos Mira La cantidad de globos Que es de ahí Se ve Por aquí A la izquierda Ese efecto difuminado Como vemos las cosas A lo lejos Tiramos el freno de mano Para tomar aquí Mejor este Estas horquillas A la Venga Ya 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 El primero salió muy bien Pero este ya No 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 Estoy del medio Jesús Este coche Cuesta Lo suyo Llevarlo No es mal que el asfalto Que si no Hala Me hemos cagado Volvemos a la pista Aquí tenemos Los típicos Los típicos portales Estos que hay en Japón No sé si son portales O que es lo que son Pero bueno Que le llamo portales Es que Es que Cuesta girar Hasta con el freno de mano De verdad No sé si El coche tiene daños Pero supongo que no Porque si no Bueno Esta zona Me parece que Va a ser un poquito Más complicadilla Vamos a encontrar la piedra No hombre Nos llevamos Nos llevamos Un palito Con nosotros En el resto De la carretera Un poste Bueno Ya estamos llegando Aquí al final De la etapa Es una zona Aquí Como de Un pueblo De una ciudad Hola 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 Este coche Definitivamente No me No me Me convence Es que No gira Nada A lo mejor Para etapas rectas Pues está muy bien Pero Hola Venga 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 Vamos Vamos Bueno Pues hemos llegado Al final Al final De esta etapa Tortuosa Con este coche Y como veis Bueno Pues hace repeticiones Cuando termina Podemos Si queremos Si podemos Si queremos Podemos hacer La repetición Del juego Supongo que Podemos cambiar Las diferentes cámaras Vamos a darle a la X A ver qué pasa Vemos cámaras laterales Desde atrás Desde delante A ver Hasta arriba Desde abajo Esta está muy guay La verdad es que está Está chula Bueno Esta retrata Muy bien Lo malísimo Que soy Bueno Pues nada Esta sería Lo que sería Pues Este modo Vamos a continuar Vamos a continuar Y aquí tenemos Los resultados Del evento Que Como podéis ver Pues Linux Leillo Ha quedado de cuarto Con el Turbo Brick este Muy bien Pues Rally de Japón Cuarto puesto Muy mal Muy chulo Muy 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 mal Luego tenemos Bueno Este sería El evento personalizado Tenemos los eventos En línea Eventos en línea Y evento diario Y eventos en el manual Tenemos evento diario Está descargando Y Tenemos aquí Marcado No hay nada Empezar A ver si es que hay algo Porque no estoy yo muy seguro De que haya algo Bueno Me parece que hay Rally de Finlandia Un evento Diario Podría ser que no hubiera Ningún evento Porque realmente el juego Pues aún no No está a la venta Entonces Eh Podría darse el caso De que no hubiera eventos De ningún tipo aún No tendría por qué haberlos La verdad Bueno Pues nada Vamos a A correr este evento Como último Como último tramo Que vamos a correr Por hoy Tampoco Tampoco vamos a ponernos hoy A enseñaros todo el juego Porque si no No os dejo nada Para vosotros Y yo sinceramente Creo que si no Tampoco es un juego De coches Este juego Pues va Va a hacer especial ilusión Porque está hecho Con mucho cariño Y eso se nota Que sea un juego indie Hecho con pocos medios Pues como veis Hay muchísimo Muchísimo trabajo Dentro de él Y su creador Bueno Se ha esperado En ofrecernos Bueno Pues esto que estáis viendo Que si os fijáis Es una pasada Fijaos El efecto De los De los Jocos Lo bien hecho que está Es el juego de luces Y sombras Y bueno No sé Que coche Estoy llevando La verdad No sé Ni Pero bueno Lo que tengo claro Es que es un coche Bastante Bastante rápido Hay que Controlar Pasan el detalle De los De los Frenos Que se lo miran Bueno Se lo miran Se pone rojos Y al ser de noche Se vislumbra Ese color Yo lo que veo Tras jugar a este juego Es que realmente Bueno Pues a Su creador A full selector Le gustan Los juegos De coches Le gusta El automovilismo Y claramente Los rallies Porque se ve El nivel De detalle Que la verdad Es Asombroso Teniendo fuerza Bueno Pues la estética Y Bueno Los medios Que ha tenido Para Para realizar Este juego Es difícil Es difícil Esta etapa Es su chicha Y el coche El problema que tiene Es que es muy potente Una cosa que tenemos Es que creo que tenemos La posibilidad De cambiar de cámaras Lo que pasa es que No sé cuál es el botón De cambiar de cámara Vale Tenemos Si giramos Bueno En este caso Sería el stick derecho Pero si giramos Si giramos En el stick control En el pad derecho Este Pues podemos ver El coche Desde diferentes ángulos Si pulsamos Tenemos aquí la bocina Estoy viendo A ver si hay algún botón Que nos cambie la cámara No lo encuentro por ahora Pero bueno Seguro que Que hay alguna Alguna manera De cambiar de cámara Aunque no sé muy bien Cuál es Aunque seguramente El cambio de cámara Pues simplemente Consista en Acercar un poquito más O alejar el coche No creo que Que tengamos La posibilidad De De ponernos Muy cerca del coche O incluso Bueno pues Desde el morro del coche Que eso sería Una auténtica Alegría Y bueno Pues estaría A ver Desde mi punto de vista Aunque fuera A nivel anecdótico No sé cómo Se podría conducir Desde el morro del coche Probablemente Si tuviéramos Con un volante Hasta se podría llegar A conducir Y nos hemos salido Nos hemos penalizado Ha metido La sentencia En cinco segundos Y nos hemos salido Otra vez Una vez más Nos sancionan Cada vez que nos salimos No nos hacían Por atropellar A la gente Pero Pero sí Por los alumnos De trazado Ahí por Dios Qué malo soy Bueno ahí Está despisto Que me taparon Los árboles De revisión Ahí Ahí ese detallito Que a veces No mola Hola Pedrusco Pensé que era Pensé que era Gente Estamos a punto De llegar Ya A la final De la etapa El tema este De la gente Me parece Que A mí No me acaba De convencer Pero bueno Está bien Que haya gente Que la gente Se parte Para los lados Pero no Que estén En medio De la carretera A mí no me gusta Bueno pues nada Este sería El modo de Eventos Que supongo Que bueno Pues Nos irán renovando A medida Que pase el tiempo Los eventos en línea Como veis Tenemos Evento diario Y evento semanal Y nada señores Esto es lo que Nosotros Desde Jugando en Linux Queríamos mostraros Este videojuego Volvemos Y vamos a reiterar Una vez más Las gracias A Fan Selector O Fun Selector Por facilitarnos La clave De este juego Y bueno Toda la atención Que nos ha brindado Durante todo el proceso De desarrollo En el cual Bueno pues Nos ha ofrecido En múltiples ocasiones Información Pues Sobre el juego Que nos ha venido Muy bien Para crear Nuestros artículos También Bueno pues Las demos Que ha facilitado Para Para realizar Los videos Y bueno Pues El juego Como podéis ver Está muy bien Tiene una Lo digo una vez más Una estética Muy cuidada Unas físicas Que también Están Muy chulas Tiene un contenido Bastante amplio Varios modos De juego Se echa Quizás Un poquito En falta Pues a lo mejor Un modo multiplayer Online Donde Por ejemplo Pues podamos Correr contra otra persona En una etapa Y veamos a la otra persona Por ejemplo En modo fantasma De forma que Bueno pues Corramos Los dos un tramo Y a ver Quien llega antes Eso estaría La verdad es que Muy chulo Pero bueno Supongo que Habría alguna Complicación técnica O simplemente Pues su Desarrollador Pues Quería hacer un juego Tal y como lo ha hecho Simplemente Una opinión nuestra Esto Y bueno Pues Como dije antes También Se nota que Hay mucho cariño En el juego Ya No solo Por la cantidad De coches Que podéis ver Como de Circuitos El tema De la conducción Libre Los coleccionables Es un juego Que De verdad Os recomendamos Encarecidamente Si os gustan Los juegos De coches En plan arcade Pues Este juego Os va a gustar Mucho Si os gustan Los juegos Originales También Os tiene que gustar Mucho Porque el juego Es original A morir Aunque solo sea Por su aspecto Y nada Lo dicho Recomendadísimo De cabeza Si podéis comprarlo No lo dudéis Porque seguro Que no os va a Deferronar Vale Y nada Lo que os digo Siempre Os recordamos Que somos Jugando Linux Que podéis visitarnos En nuestra página web Como siempre Encontraréis allí Las mejores noticias Relacionadas Con todo lo que es El mundo De los juegos En Linux También por supuesto Podéis visitarnos En nuestros Canales De vídeo De Youtube Y de Twitch Donde estáis Viendo este vídeo Ahora mismo En nuestro canal De Youtube En nuestros grupos De Telegram En nuestras salas De Discord Y de Matrix Por supuesto También en nuestros foros Donde encontraréis Un montón de temas Interesantes Y podréis Bueno Pues dejar Los vuestros también Y bueno Pues lo que os digo Siempre también Que si os gusta Este vídeo Por favor Que le deis a like Vale A nosotros Nos va a ayudar Más de lo que creéis Si os gusta El contenido De nuestro canal Por supuesto Suscribíos Y acordaros De marcar La campanita Para que os lleguen Notificaciones Cada vez que saquemos Algo nuevo Y así Pues podáis ver Los primeros Y bueno Como siempre Si queréis hacer Cualquier tipo de comentario Nosotros Estamos encantados De leerlo Y Os agradecemos Pues Todo tipo De comentarios Obviamente Siempre desde el respeto Y como siempre Os digo Hasta la próxima Chavales Nos vemos Chao 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 Chao